Hoy junto a Sofía vamos a preparar un lomo de cerdo chifa. El primer paso para el marinado vertemos en un bowl la salsa soya, la salsa hoisin, el azúcar, la sal, el aceite de sésamo, la pimienta y la canela china. Mezclamos muy bien y reservamos. Sobre una bandeja colocamos las piezas de lomo de cerdo y vertemos por encima el marinado. Dejamos marinar en la heladera por una hora. Pasado el tiempo llevamos las piezas de lomo a una rejilla sobre una bandeja y llevamos al horno cuidando de pincelar con el marinado que nos ha quedado cada 10 minutos. Para el nabo encurtido vamos a picar o laminar bien fino el nabo. Luego lo vamos a mezclar con el vinagre, agua, azúcar, sal. Integramos todo muy bien y dejamos reposar en la heladera por media hora. Pasado el tiempo retiramos los lomos del horno y estamos listos para laminar y servir. Acompañamos de una generosa cantidad de nabo encurtido.